Estamos de vuelta en la granja señores porque hoy vamos a hacer algo, nada más quiero aclarar algo con Emi Les recuerdo, estamos subiendo historias de lo que está pasando, de todo lo del doctor y eso por Instagram y por Youtube Así que síguenos por ahí, si quieren estarse enterados de lo que pasa Mañana vamos a ir al médico, ya les puse unas historias de las que fuimos a hacer los exámenes Vamos a ir al médico y a ver que onda Bueno, no se han preguntado ustedes qué pasa si te quedas 10 días sin dormir, ¿vale? No te has preguntado tú qué pasa si te quedas 10 días sin dormir Bueno, supuestamente, no sé si será cierto, yo no lo he comprobado, no he leído un registro científico Que si te quedas 10 días sin dormir, empiezas a tener alucinaciones, ¿vale? Y te puedes morir al día número 11, ¿vale? El humano que yo sepa ha durado como 5 o 6 días sin agua, ¿vale? Ha sobrevivido 5 o 6 días sin agua y 30 días sin comer Hay otros cosas que, bueno, hay otra gente que ha durado más y eso Porque vi que casi un tipo hace un año de que no comía, nada más tomaba vitaminas No hagan eso, por favor, no hagan eso Y la cosa es que vamos a ver qué pasa si no dormimos aquí 10 días Porque si ustedes no ven fuera de cámaras, pues yo me duermo aquí un ratito Porque me prestaron arriba Los señores, pues ellos están siempre en vela porque, bueno, se asustan Ya no pueden dormir por insomnio Lo que voy a hacer, señoritos, es que voy a poner varias cámaras De hecho, me compraron otras dos estos señores porque me dieron dinero ¿Dónde están? Miren, aquí están las otras dos Vamos a ir a quitar las cámaras Y allá adentro las vamos a ir a quitar, ¿vale? Y después vamos a ponerlas tipo por aquí, por algún lado Para ir vigilando toda la casa Aquí traje mi escopeta Porque siempre no sabemos qué va a pasar al décimo día La voy a poner aquí Va a ser como, bueno Está todo improvisado, ¿vale? Está todo improvisado, pero así lo vamos a hacer Vamos, vamos rápido, antes de que empiece la noche Este sería la noche 1, ¿eh? Bueno, la noche o el día 1, no sé cómo se cuente Vamos a ver ¿Dónde está? A ver, no, 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 las cámaras las pusimos afuera Ya, ya me acordé Las cambiamos de lugar Hay una cámara que está para allá Esa la vamos a dejar, yo digo Esa la vamos a dejar Oigan, pero las cámaras no están malas, ¿eh? O sea, esa está bien Y la otra que está por allá Nada más vamos a ir a ver cómo está Yo digo que están bien, ¿eh? Yo digo que están súper bien No han venido a cosechar aquí Porque les da miedito Vean, aquí hay una Y... Creo que voy a poner las otras dos ¿Dónde? Ah, ya saben dónde Vean, de ese lado De ese lado no se ve bien Entonces lo que voy a hacer Es que la voy a poner por aquí Espera ahí Escucho como una serpiente, ¿no? Bueno Vamos a ponerla Ya digo que por aquí Ahí, vean Ahí Y se me olvidó el monitor ¿En serio qué onda? Se te olvidó el monitor para registrarlas Escucho yo cosas No sé, como serpientes Es que aquí hay muchos serpientes Pero grande, ¿eh? Por lo menos en las alcantarillas Sí encontré serpientes, anacondas No hay mentes de todo Uy, no hay mentes Muchachos Uy, tengo sueño Vamos a la cuarta noche, amigos No ha pasado nada Vamos a la cuarta noche ¿Qué es eso? Pero veo Hay algo en la luna, ¿no? ¿Soy yo? Ah, no es la luna No hay mentes Ya estoy alucinando yo del sueño ¿Qué es eso? A ver, vamos a ver en el monitor Vamos a cerrar la ventana Porque no quiero ninguna sorpresita A ver A ver Eso ¿Qué es eso? Eh... Me inventes ¿Qué rollo? A ver Eh... Es una polilla enorme A ver Vamos a ver la... Espera, la dos A ver si la podemos ver Un miércoles Mira, ¿qué apareció ahí? ¿Qué es esto? A ver Hay un ciervo ¿Es un ciervo esto? Azul Con faltas Y hay polillas enormes ¿Qué rollo? No sé ¡Ay, la bicha! ¿Qué rollo? ¿Qué pasó? No sé ¿Qué día vamos? ¿Son las 12? ¿Son las 12? Uy, mi mente Es... Por un... Por un rato me quedé como... No ha pasado nada Por un rato Vamos a revisar las cámaras Porque no ha pasado nada A ver La número 1 ¿Qué es esto? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? No, la bestia ¿Se acuerdan de la sombra? A ver Eh... La 1 La 3 ¿Se acuerdan la cosa esa? ¿Dónde está? Y la oveja Y hay una oveja allá Oigan, por aquí estaba la cosa, ¿no? La de miércoles ¿Qué rollo? ¿A dónde se fue? Mira, allá viene, allá viene Allá viene ¿Qué es eso? Oigan, está buscando los caballos Muchachos Vamos a hacer algo Los caballos, los caballos Muchachos, las barricadas Vamos a poner barricadas Abajo de la casa Corre, corre, corre Corre, corre Vamos a poner barricadas Me inventes A ver, a ver, a ver Ahí Aquí no puede pasar, creo Vale, vale, vale Corre, corre, corre Otra ventana Ahí está No, no, no Bueno, aquí Aquí no puedo poner esto Bueno Está más o menos protegido aquí Y entra Uy, ahí viene la cosa Uy, no, 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 no No, qué rollo Mira, 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 ahí viene Las ventanas Fuera de las ventanas, amigos Mira, ahí no puede entrar Ahí no puede entrar Viejos cabezones Viejos cabezones A ver Ahí A ver, ahí No, no, no Se pone mal Bueno A ver, por lo menos Mira, por lo menos ahí Más o menos ahí Mira, mira, mira ¿Dónde está esa cosa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no la veo Vamos a poner aunque sea una Aunque sea una, bro ¿Qué rollo? El baño, el baño, el baño Uy, uy, otra vez me asusté Con esta cosa De No Mi reflejo A ver ¿Y? Ahí Listo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérate, espérate, espérate Uy, esta está abierta No No inventes No, 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 no Ciérrate Mira, mira, mira Mira, desde aquí la puedo ver Desde aquí la puedo ver No, papá A ver No, ponte, ponte ¿Qué? ¿Qué haces? No se quiere poner, muchachos No, no, no Bueno, vamos a dejarlo así No se quiere poner esto Por lo menos tenemos cubierto algo Vamos a ver En la cámara Uno ¿Qué está haciendo? Me voy a... Miren, ya vimos Que si salimos No Esta cosa no Si salimos Esta cosa lo que hace Eh, bueno La disparamos Y es intangible La cosa está ¿Dónde está la cámara? Aquí está Es intangible A ver ¿Dónde estaba? La cámara, la cámara Espérate, espérate No, no, no La... Cierra, cierra ¿Qué hago? Cierra Ay, Dios Se me va a estar El sueño se me fue, eh A ver, es la uno Uno, uno, uno No, se volvió a desaparecer Muchachos Desapareció la cosa Desapareció Bueno Bienvenidos a otro día Creo que va a ser Como el siete o nueve Más o menos Ya me está doliendo Mucho la cabeza De hecho ¿Qué rollo? Les iba a comentar Que todas las ventanas Las estamos Poniendo con esto También el establo Yo sé que la sombra esa No le hace nada Pero las brujas esas Vean Que había unas Uy, uy, uy No, 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 no Esa puerta se queda cerrada Y esta también Amigos No salgan No salgan, eh A ver Son las Siete Y cuánto Casi las ocho Casi las ocho Casi las ocho Siempre a esta hora Como a las ocho Nueve de la noche Empieza Como que El evento No sé, bueno El evento Se me quedó la palabra esa Pero empieza Pero se empieza Como la cosa turbia Vean Allá hay una bruja Una cabeza de bruja ¿Sí la ven? Uy, se escuchan cosas A ver, déjenme ver Vean Allá hay una Mira Miren Allá hay una Allá hay una cabeza de bruja Les digo Porque ya me la sé Son brujas Estas cosas, eh Mira Vamos a movernos ¿Ves? Son brujas Son brujas A ver No hay nada más arriba Ya es que ya no puedo subir más arriba Ven Vean El establo Como les dije Lo cubrimos, ¿vale? Lo cubrimos Por los caballos No quiero que les pase nada A los pobres Porque ¿Quién los defiende? Solo yo estoy aquí Para defenderlos A ver Vamos a ir a la tres A ver Es que ¿Saben qué? Me gustaría ¡Ay! ¡No inventes! ¡No inventes! Aquí estoy yo Y vean Hay una bruja arriba de nosotros Una bruja arriba de nosotros ¿Qué rollo? No, amigos A ver A ver A otro lado Las brujas se trasladaron para acá ¿Qué rollo? Uy Amigo ¿Qué onda? Mira, mira, mira A ver Esa fue la tres Vamos a ver La cuatro No No puedo ver arriba Y las cámaras No dan para arriba El problema Vean, no Ya van a ser las diez Ya van a ser las diez Vean Allá hay una bruja Allá, ¿no? Vale Una bruja Uy, allá hay una Uy, la bestia Una bestia Miren Miren, si yo Les pego No pasa nada Cierrate 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 Uy, la bestia Uy, la bestia Uy, la miércoles Uy, la miércoles Uy, la miércoles Uy, la miércoles Se enojó la bruja Se enojó la bruja Se enojó la bruja, bro Mira, mira, mira Uy, dos Hay dos Qué rollo Tres Tres Uy, la chucha No pueden entrar, eh No pueden entrar Hay barricadas Hay barricadas No pueden entrar Qué rollo Qué rollo Qué rollo Uy, la bestia La miércoles ¿A dónde? Me metes Uy, la bestia Qué rollo Vean Uy, están horribles Están horribles No, no ¿Qué haces? No, ¿por qué les abre la puerta? No, no les abras Qué rollo Que estoy muy nervioso Que ya no sé qué hacer Me meten, me meten Están súper horribles Vamos a esperar que se vayan Vamos a ir a la planta baja Y esperar que se vayan Bueno, muchachos Son las tres de la mañana Y estamos en el día Número diez Uy, ya no aguanto Uy, sí, ya no aguanto Uy, ya no aguanto La verdad Ya estoy súper Vale, vamos Dejenme ver Vamos a quitar estas dos Vamos a poner nada más así Para ver Lo que hemos encontrado Uy, ya está este día Ya está nada más esto Aquí hay un globo ¿Qué? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Uy, había una cosa allá Uy, ¿sí vieron? La miércoles ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué era eso? ¿Qué miércoles? Se me lanzó una monja O no sé qué era eso La miércoles ¿Qué? La miércoles ¿Qué?